Aquí vamos a caminar un rato Con la bebé Aquí la traigo bien tapada Vamos a ir a la orilla del lago Allá va Jasmine, Vanessa Vamos a ver la restauración Pero Este es el patrón 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 Está a fondo camino Y yo por ir grabando No me fijo por donde voy Está muy bonito la chiquita ya está se va a dormir perdón mi corazón mira ya está ya se va a meter el sol un panorama muy bonito espérate espérate espérate